Señoras diputadas, señores diputados, ¿cómo empezó esto en la Comisión de Reconstrucción y cómo va a acabar? Vaya cambio. Una ocurrencia de Moncloa en un momento en que el Gobierno se sentía muy apretado por las urgencias políticas del momento. Alguien saca un conejo de la chistera. Hubo unos redivivos pactos de la Moncloa que creen la base necesaria de una reconstrucción económica. Y puestos ya ello, se decidió a iniciativa del Ejecutivo que fueran más amplios y así incluyeran materias tales como educación o servicios sociales. En una situación y con un ambiente político como el presente, lo lógico habría sido gestionarlo de una manera cuidada, buscando un texto escueto, pero que apuntara con claridad los objetivos, buscando lo posible, el complicado, complicadísimo, mínimo común. Y buscar lo posible, ese mínimo común, era concentrar los esfuerzos en el ámbito de la economía, dejando para una reflexión más sosegada, con mayor distancia y perspectiva, el ámbito sanitario. No se ha querido hacerlo así. Y además se ha gestionado como si se tratara de una iniciativa parlamentaria más. Bien, es cierto que a ello ha contribuido el empeño del Partido Popular de remitir la discusión al corsé de las estructuras parlamentarias. Estructuras parlamentarias, que ya rígidas per se, se han hecho más complicadas aún en base a la creación de comisiones y grupos de trabajo con interminables comparecencias que no seguían ningún guión. El resultado ha sido entrar en la típica dinámica parlamentaria que conocemos desde hace años. El objetivo, sacar adelante un texto, para no perder la cara, sacar adelante un texto más allá del alcance real y la efectividad de los contenidos. Y para ello se negocia aquí con un partido, allá con el otro, acullá con un tercero, y a ser posible sin que se enteren ellos, sin poder saber, entre ellos quiero decir, sin poder saber si por mucho que algunos te han aceptado algo, esos mismos están acordando con otro algo que para ti puede ser inaceptable, una aproximación legislativa a hurtadillas, le llamaría yo, que además se hacía la víspera o la antevíspera de las votaciones, como si introducir pequeñas cuñitas inconexas de cada uno fuera a servir de algo. Con el agravante de que, por otra parte, desde los partidos de la coalición se ha pretendido convertir estos acuerdos en un refrendo de su programa de gobierno y de su inmediato programa legislativo. En algunos ámbitos se ha llevado el texto innecesariamente al terreno ideológico, lo que hacía precisamente imposible el acuerdo. Lo he dicho repetidamente, pero quiero reiterarlo, estos acuerdos deberían haberse centrado en materia económica de reactivación de empleo, pero se han empeñado ustedes en entrar en materias que, a tenor de la distribución competencial establecida, no son competencia del Estado. Por una parte, en esos ámbitos hay referencias que apuntan a una modificación de competencias por la vía de hecho o de normativa básica, cuando lo que señalan supone una modificación en realidad del marco estatutario, que solo puede ser cambiado a través de procedimientos específicos regulados en los estatutos de autonomía y que, por lo tanto, necesitan del consenso con las comunidades e, incluso, en algunos casos, del refrendo ciudadano. Nosotros no vamos a dar cobertura a algo así, de manera que se pudiera decir en el futuro que esos cambios contaban con nuestro consenso. Por otra parte, se permiten decirles a las comunidades autónomas cómo deben utilizar y aplicar sus propias competencias, actitud que se agrudiza en lo correspondiente a los trabajos del denominado Grupo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados. Van a llegar ahora millones de euros de Europa. Eso se nos anuncia. Se nos anuncia, en realidad, hoy, por la mañana, un acuerdo cuya letra pequeña habrá que estudiar con detenimiento. En cualquier caso, no son unos millones para hacer lo que no se nos ocurra, pues parece que su aplicación está supeditada a la aprobación de la mayoría europea, tanto de las condiciones como de los sectores en los que se ha de implementarse. Dada la urgencia de tomar medidas ante la crisis, ¿sabemos ya cómo los vamos a aplicar? ¿Nos dicen los textos resultantes de los trabajos parlamentarios que debatimos hoy algo al respecto? Me temo que no. Solo un listado de vagas generalidades que no muestra ninguna línea decidida por la transformación y apuesta por sectores concretos. Son, como señalaba ya el otro día en la sesión de la comisión, como una pradera en la cual aparecen aquí y allá una serie de amapolas, pero no plantadas con un sentido o un propósito concreto, sino sembradas al voleo y sin conexión entre ellas. Ideas genéricas, muchas bien intencionadas aunque voluntaristas, algunas buenas, pero sin ningún plan. ¿Qué voluntad real hay de impulsar una recuperación económica cuando en un momento en que Europa da por bueno suspender el equilibrio financiero, los partidos de la coalición de gobierno son incapaces de aceptar la eliminación o modificación de la regla de gasto? Porque fue a pesar, a pesar de Partido Socialista y Podemos, que se aprobó en la comisión una enmienda para suavizar la regla de gasto, al menos en la escala local. Algo absolutamente insuficiente si no se contempla lo mismo para comunidades autónomas de régimen común y de manera específica para las comunidades forales, pero que nos llevó a abstenernos en la votación final en comisión para ver si el gobierno iniciaba esa vía. Ya hemos visto que no. El documento enviado por la ministra de Hacienda a la FEM proponiendo que los ayuntamientos cediesen su superávit al gobierno para que éste les fuera permitiendo ir gastando en aquellos ámbitos que él mismo indicara es no sólo inaceptable, sino una broma de mal gusto. Si teníamos alguna duda sobre nuestra decisión a la hora de votar, esto nos lo ha confirmado. Votaremos no. Más allá de que siguen sin convocar las comisiones mixtas de concierto y convenio de Euskadi y Navarra, cuando a diferencia del resto de las comunidades autónomas, aquellas dependen, como el Estado, en la misma situación que el Estado, de su capacidad de recaudación propia y, por lo tanto, esperentorio, que puedan tener clara su capacidad de endeudamiento. Vuelvo al punto en que comenzaba mis reflexiones. ¿Le importa realmente a alguien el contenido de los trabajos de la Comisión? El mismo día, es que el mismo día en que la Comisión de Reconstrucción estaba reunida, el viernes 2 de julio, el presidente se reúne en Moncloa con sindicatos y patronal y anuncia un acuerdo amplio por el empleo y la reactivación económica. Y para más, INRI, la víspera había anunciado también una inyección de 50.000 millones para algunos sectores. Bueno, pues si ya ha decidido qué va a hacer, si ya tiene un acuerdo extraparlamentario, ¿para qué quiere un acuerdo en el pacto de reconstrucción? De hecho, esa actitud, el mismo día, insisto, denota que en realidad le da igual lo que se decía en el Parlamento, que este teórico pacto parlamentario no dejaba de ser un conejo sacado de la chistera que sirviera más de distracción que de utilidad. Este debate, al final, después de todas estas semanas, se ha convertido en un gran paripé. Además, INRI, como decía antes, sin tener siquiera ya la capacidad de mandar un mensaje positivo de esperanza a la sociedad. Más allá del resultado de las votaciones de hoy, evidentemente mi partido va a ser responsable ante las iniciativas concretas que se vayan adoptando y proponiendo en este Parlamento. Esas iniciativas que vayan a boletín. Pero no podemos avalar con nuestros votos los textos que se nos plantean hoy. Votaremos favorablemente, sí, al acuerdo sobre Europa en el que se han contemplado la mayoría de nuestras enmiendas. Pero nuestro voto será negativo por las razones ya apuntadas, tanto en el de sanidad y salud pública, como en el de política social y sistema de cuidados y el de reactivación económica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban.